Amor criminal Anda suelto en las calles Recomiendan estar Muy atento a todos los detalles Es inútil correr Cuando ya te atrapó su perfume Su veneno es pasión Enseguece y consume Amor criminal Esta vez voy a estar prevenido Y no voy a dejar Que anules todos mis sentidos Amor criminal No confíes tanto en tu suerte Hay un doble final Para los que juegan con la muerte Amor criminal Ya conozco el final Si te miro a los ojos No podré resistir Esa gran tentación Y tendré que morir en tus labios En tus labios En tus labios Oh, yeah Ay, amor criminal Ya conozco el final Si te miro a los ojos No podré resistir Esa gran tentación Y tendré que morir en tu boca Que me provoca Que me provoca Chicao, 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 yeah Si te miro a los ojos Y te lo a los ojos ¡Si te nuestro chico no podré ser! ¡Si te la has visto! ¡Si te nuestraaczycia no podré ser! ¡Gracias!